¿Sabéis esa araña así como de patas largas que a veces ha aparecido por algún rincón de casa? Seguro que os habéis preguntado si es peligrosa, si es venenosa, si te puede hacer daño, si pican. Hoy vamos a conocer a esta vecina que seguramente esté en tu casa, seguro que está en la mía, y que a todo el mundo le gustaría conocer un poco mejor, ¿no? Bueno, pues acompañadme en este capítulo que seguro que os va a sorprender. Me voy a salir a la calle, que aquí estoy muy encerrado, y mientras tanto, vamos a la cabecera y arrancamos. Fauna barbuda ¡Ay! Aquí mejor, ¿eh? Un poquito de aire fresco, por favor. Bueno, como decía, hoy vamos a hablar de arañas, que son, con diferencia, las representantes más famosas del grupo de los arácnidos. Digo las más famosas, pero cuidado, que también tienen otros miembros muy conocidos y muy poco apreciados, como por ejemplo las garrapatas, como los escorpiones, o incluso como los opiliones, que son un grupito quizás menos conocido, pero del que hablaremos en los próximos capítulos seguro, porque a mí me caen súper bien, son súper majos y son inofensivos, que no se me asuste nadie. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre una de las familias, uno de los grupos de arañas más conocidos, porque los tenemos literalmente dentro de casa, que es el de los fólcidos. El grupo de los fólcidos contiene mil y pico especies repartidas por todo el mundo, con lo cual hoy no voy a hablar de especies concretas, ¿vale? Porque hay mogollón. Hoy me conformo con conocer un poquito, por lo menos, al grupo, al grupo de los fólcidos, que son las típicas arañas patilargas que tenemos en los rincones de casa. Estas, todo el mundo estoy convencido que ha visto una alguna vez. Si pensamos en dónde nos hemos encontrado alguna vez una de estas, pues seguro que nos viene a la cabeza una esquina, un rinconcito, más o menos oscuro, con poquita luz y más o menos tranquilo, ¿no? Que no pase mucha gente o que no haya mucho tracín por él, porque es precisamente el sitio en el que les gusta vivir. No solo en casas, también en el campo, ¿eh? Viven en la naturaleza, viven en Estados albaqueros también, hay mogollón, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Que estos bichos han encontrado dentro de nuestras casas un refugio ideal, porque nosotros no dejamos que entren sus depredadores naturales, pues como por ejemplo pájaros o otros insectos más grandes, entonces ellas están de lujo, porque no hay quien se las coma y como viven en rinconcitos así más o menos tranquilos, pues tampoco molestan mucho y la gente, bueno, pues salvo que te encuentres una así como muy descarado, pues no las suelen hacer mucho caso, así que ellas están ahí tan tranquilamente. Bueno, y ahora a lo que vamos. ¿Son peligrosas? No son peligrosas. ¿Me pueden comer si estoy dormido y se acerca una por la noche? La inmensa mayoría de las arañas tienen veneno. ¿Qué es lo que pasa? Que unas tienen un veneno más potente y otras tienen menos. En España, ¿vale? En líneas generales, las arañas no son peligrosas. La cantidad de veneno que tienen es muy pequeñito, lo suficiente como para matar a un insecto pequeño, como una mosca u otra araña, que es de lo que se alimentan estos bichos, ¿vale? De otros insectos, de otras arañas, de pequeños invertebrados, vamos, en líneas generales. Entonces no le hace falta derrochar mucho veneno para matar a una presa así. Y aunque hay otras especies que quizás sí que pueden tener un veneno como para causar ciertos problemas o lo que sea, en líneas generales, en España no hay ninguna araña que te pueda matar, ¿vale? Salvo como siempre he dicho con otras cosas como las víboras o como con otros animales con veneno, pueden ser peligrosos si una persona tiene una alergia a esa sustancia, pero igual que tiene alergia a la picadura de una abeja o yo que sé, o a un medicamento, ¿vale? Entonces sí que puede haber un problema y obviamente con eso pues es una faena. Y concretamente los fólcidos son, bueno, inofensivos no lo siguiente. ¿Por qué? Pues por varias razones que os iré contando a lo largo de este vídeo, ¿eh? La primera, porque tienen muy poquito veneno. La segunda, porque con el aparato que tiene para inocular el veneno, son tan pequeñitas que ni siquiera creo que puedan atravesarnos la piel, con lo cual ni siquiera podrían incluso amordernos, ¿vale? Y también porque les gusta estar tranquilas y no les gusta que les molestes, ¿vale? Entonces si no les hacemos nada y las dejamos por ahí en su rinconcito y en su esquina, no nos van a hacer absolutamente nada, ¿vale? Que nadie les tenga ningún miedo. Bueno, y dicho sea de paso, cuando digo esto no me refiero tampoco a que haya que ir, echarles el guante, cogerlas con la mano y decir, ¡ay, qué guay la arañita tal! La araña la dejamos tranquila en su sitio y no le molestamos y así no habrá ni sustos, ni accidentes, ni problema ninguno, ¿vale? Y como seguro que os imagináis, cada grupo de arañas teje su propia tela o teje una tela de una manera concreta. Y estas precisamente lo hacen de una forma bastante irregular. No tienen forma, la típica forma de tela de araña, yo que sé, de los dibujos animados o de las pelis o, bueno, de la realidad, que también hay algunas que son espectaculares. Bueno, simplemente ahí es como una especie de amalgama de tela de araña que utilizan, pues eso, como una trampa a la que se quedan pegados pues bichos que pasan por ahí, pues yo que sé, moscas o otras arañas que estén por ahí despistadas o lo que sea, un mosquito, y van y se lo zampan. Por eso digo que estas arañas son los mejores y los más baratos antimosquitos y antimoscas que podemos tener en casa. Teniendo arañas de este tipo, teniendo folcidos en algún rincón escondido por ahí de casa, nos garantizamos que vamos a tener muy poquitas moscas y muy poquitos mosquitos, que ahora en verano, por ejemplo, es muy de agradecer. Y con esto pasamos a la identificación de un folcido. ¿Cómo es una araña de estas patilagas que tenemos en el rincón? Pues yo creo que, es que ya digo, que no haría falta ni explicarlo, ¿eh? Súper sencillo. Lo primero, son unas arañas que tienen el cuerpito muy pequeño, vamos a decirlo así, permitidme, y las patas muy largas. Están, además, casi siempre se les ve en su tela de araña en un rincón o en una esquinita y, bueno, en líneas generales el color suele ser como marrón o más o menos oscuro, ¿vale? Y otra cosa muy característica de este grupo, por ejemplo, también, aunque también es de otros grupos, ¿eh? De arañas, es que, al ser tan patilargas, estos bichos suelen vivir cabeza abajo. Y ahora, al final del vídeo, contaré una curiosidad que seguro que os flipa. Y ya está. No hay nada más. Yo creo que no se podría confundir con ninguna otra cosa, teniendo en cuenta todo lo que he contado a la vez, ¿vale? El sitio en el que están, las condiciones y un poco la descripción de estas arañas, no se podrían confundir con ninguna otra. Pero, bueno, si salimos al campo, por ejemplo, y nos la encontramos en el medio natural, pues quizás sí que la podríamos confundir con otras arañas, por ejemplo, yo que sé, pues con la araña violinista esta, con la loxtosteles lufestens, o, bueno, quizás con lo que más podamos confundir a un folcido en el campo, es con un opilión, que es lo que decía al principio del vídeo. Los opiliones son arácnidos, pero no son arañas. Son unos bichitos que se parecen mucho, pero que no lo son. O sea, y que de hecho no tienen ni siquiera glándulas de veneno, ¿vale? ¿En qué se parecen? Pues se parecen en eso, en que son como un cuerpito pequeño, más o menos pequeño, ¿vale? De las especies, y unas patas muy largas. Y entonces, ¿cómo los diferenciamos? Pues porque los opiliones, para empezar, tienen, permitidme decirlo así, ¿vale? Que no le hayáis mecha encima, por decir, por llamarle cuerpo a la parte central de una araña. Tienen el cuerpo de una sola pieza, ¿vale? Las arañas, lo normal, es que como vemos aquí en esta foto, su parte del cuerpo tengan dos, esté dividida en dos, ¿vale? En un prosoma y en un opistosoma. Así es como se le llaman a las partes de las arañas, ¿vale? Así es como le llaman la gente que las estudia. En el prosoma estaría lo que conocemos como la cabeza, ¿no? Los ojos, el aparato bucal, etc. Y en el opistosoma, pues estaría la parte posterior del cuerpo. El tubo digestivo, las hileras, que es el aparato con el que crean las telas de araña, etc. Bueno, el caso es que si nos fijamos un poco, son más o menos sencillas de reconocer, ¿vale? Por otro lado, los sopiliones no tejen telas de araña, porque como ya hemos dicho, no lo son. Entonces también nos lo vamos a encontrar por ahí caminando tranquilamente, o por el suelo, o por una roca, o por la pared, por donde sea, ¿vale? Mientras que un folcido nos lo vamos a encontrar casi, casi, casi siempre en su tela de araña. Bueno, y como es la primera vez que hablamos de arañas en esta serie, pues creo que es súper importante que conozcamos un poquito mejor cómo se alimentan, ¿vale? Porque a mí es una cosa que siempre me ha chiflado. Las arañas son uno de los grupos que me vuelven loco y siempre me ha fascinado mucho el conocer un poquito cómo se desenvuelven estos bichos, ¿vale? Entonces, fijaros cómo se alimenta una araña. Lo que hacen es, como todo el mundo se imagina, inyectar el veneno que tienen a su presa y la matan, ¿vale? Hasta aquí, bien. Pero ahora viene lo sorprendente. Las arañas no se comen a sus presas, sino que se las beben. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¡Opa! ¿Cómo que se las beben? Pues sí, se las beben. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de masticar y de tragarse piezas más o menos duras. ¿Qué es lo que hacen? Con esa, a la vez que inyectan el veneno, inyectan una sustancia que hace que el otro insecto, el otro invertebrado, sus órganos se deshagan. Entonces, digamos que se licúan y entonces la araña lo que hace luego es beberse el líquido que es toda la parte interior del insecto, de la otra araña, de lo que sea. No me digáis que no es flipante. ¿Y cómo lo hacen para cazar? Pues las arañas, como hay muchísimas especies, pues tienen distintas estrategias, pero se pueden resumir más o menos en dos grandes estrategias de caza. Hay algunas de ellas que lo que hacen es sentarse y esperar. Que pongo ahí, lo pongo entre comillas porque se le llama así, en inglés se llama sit and wait. Seguro que si habéis leído algún artículo científico o algún artículo de divulgación, habéis leído este término. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el animal no hace una búsqueda activa, sino que simplemente, por ejemplo, las arañas tejen su tela y luego se esconden y esperan a que llegue la presa, sin ellas hacer nada. Llega una mosca, se enreda en la tela de araña y de las vibraciones la araña nota que está ahí, con lo cual va y ya está paralizada más o menos, le inyecta el veneno y ya la tiene lista para la cena. Bueno, por otro lado, hay otras arañas que hacen una búsqueda activa, o sea, que están constantemente moviéndose buscando presas. Y aquí podemos separar también y ver dos tipos de estrategias, digámoslo así, dos formas de hacer una búsqueda activa. Por un lado, están las arañas que están constantemente en movimiento, por ejemplo, las arañas lobo, las licósidas o muchas otras. Y luego también hay algunas que hacen una emboscada, como por ejemplo las tomísidas, que es esta que tengo aquí en la foto, ¿vale? Las veréis muchísimas veces en el campo, en alguna flor totalmente camuflada perfectamente, del mismo color de la flor, casi casi con la misma forma. Bueno, se quedan ahí quietas y esperan a que llegue una presa y cuando está lo suficientemente cerca, ¡fras! Se abalanzan sobre ella y se la papean. Y por último, y hablando de la dieta de las arañas, he de decir que estas no se alimentan de seres humanos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque se les tiene un pánico y un terror que no veas, porque yo no sé la gente que se piensa que se la van a devorar mientras duerme o algo. Bueno, sí que es verdad que hay países en los que, o hay regiones en el mundo en los que sí que tienen las arañas un veneno peligroso y sí que hay algunas que sí que se suelen mover, hacen búsqueda activa, como decía antes, y están con un constante movimiento, con lo cual sí que puede suponer un riesgo y un problema para la salud de las personas, pero al menos en nuestro país, o en nuestras latitudes no hay arañas que se nos puedan, yo que sé, acercar deliberadamente y venir a mordernos o hacer yo que sé qué. Además, es que no tiene sentido para una araña el morder así como así a una persona. ¿Por qué? Porque significa un mal gasto de sus recursos muy grande. Por un lado, es un mal gasto innecesario de energía. A diferencia de los seres humanos, las arañas no pueden permitirse derrochar energía, ¿vale? ¿Por qué? Porque sus recursos de alimentación pues son limitados, no tienen toda la comida que ellas quisieran. Entonces, no pueden andar derrochando energía por un lado, pero luego por otro también, no pueden andar derrochando su veneno, porque es su bien más preciado, porque de su veneno depende su comida, literalmente. Si malgasta el veneno, si anda por ahí mordiendo a todo lo que se mueve y se queda sin veneno, luego no puede matar a sus presas, con lo cual, luego corre el riesgo de no poder alimentarse. Así que no tiene sentido, ya digo, que una araña nos muerda o nos pique así como así. Entonces, ¿por qué hay casos? Que es verdad que sí que hay casos en los que a alguien le ha picado una araña. Pues porque una de dos, o se le molesta queriendo o sin querer, ¿vale? Pues hay veces que vas a jugar con la araña o lo que sea, te pega un picotazo, ¿vale? Pero hay otras, pues que yo que sé, te sientas justo en una zona que había una por ahí, o por lo que sea, te acercas demasiado sin haberla vista, ella se intenta defender, porque claro, el veneno para ella también es un mecanismo de defensa. Y pues claro, pues te pica y en nuestro caso, pues nos hará daño, pues será una picadura más o menos dolorosa, habrá que ir a un médico o no, depende de la especie, pero bueno, en líneas generales, simplemente a las arañas, si no se les toca, no son peligrosas, porque no nos van a atacar, al menos de una forma activa, ¿vale? Solo lo van a hacer para defenderse, como todos los dichos. Bueno, y ya para terminar, os voy a enseñar un artículo que me ha parecido súper interesante, que es este de aquí, mira, fijaos, se trata de un artículo científico que salió hace unos cuantos años, en el que se estudió el por qué hay algunas arañas que viven cabeza abajo y otras que viven en forma normal, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Y qué es lo que cuenta este artículo? Pues dice eso, que las arañas que viven cabeza abajo, por ejemplo, en telas de araña, han cambiado su forma para ahorrar energía. ¿Y cómo han cambiado su forma? Pues se han hecho más patilargas. ¿Por qué? Pues porque las patas así muy largas, como las de los fólcidos, como las de las arañas que estamos viendo hoy, al ser tan largas, les sirven como una especie de balancín, ¿vale? Como la pértiga de un funambulista cuando está ahí sobre la cuerda y le sirve para hacer un poco de equilibrio, pues a estas arañas más o menos algo parecido. El tener unas patas tan largas les ha permitido moverse y desenvolverse mucho mejor en telas de araña cuando tienen que moverse e ir rápido por una presa, por ejemplo, pero sin embargo, para ellas es una faena el poder andar por el suelo. A diferencia de otras arañas que tienen la cabeza por encima de las patas, vamos a decirlo así, pues estas, como tienen las patas mucho más largas, son súper, súper torpes andando por el suelo. Entonces eso les limita mucho, con lo cual, otra de las cosas por las que no son peligrosas, los fólcidos, por ejemplo, las arañas que tenemos en el rincón de casa, es porque no se van a mover de ahí. Si están en un rincón, no te preocupes que no van a ir a ningún otro lado, porque no son capaces de andar por el suelo. Entonces con esas patas, y después de este estudio que te he dejado aquí, te lo creerás, con esas pedazos de patas serían casi casi incapaces de moverse. Entonces una de dos, si se quiere mover tienen que hacerlo cuando son muy jovencitas, cuando son muy pequeñitas y todavía tienen las patas no muy largas y entonces es el momento de dispersarse, de ir a buscar otros lugares, pero cuando ya son adultas, cuando ya han mudado varias veces y son patilargas, ya están destinadas a vivir siempre en el mismo lado. Bueno, pues espero que os haya molado este vídeo arañero que ya tocaba hablar de arañas, que hemos hablado de un montón de bichos y un montón de animales, pero no habíamos hablado todavía de arañas. Espero que os haya molado. Si ha sido así, ya sabéis, dadle por favor a me gusta y dejadme un comentario de uno, ¿habéis visto alguna vez un fólicido? Seguro que sí. Dos, ¿os habéis encontrado alguno por casa? Tres, ¿habéis pegado un chancletazo que no me entere yo? Por favor. O si alguna vez habéis tenido, yo que sé, algún encuentro con una araña de este tipo, contadme a ver qué os parece, ¿vale? Nos vemos este domingo. Ojo que hay vídeo, vídeo flipante, que os vais a echar unas risas y encima también vais a aprender mogollón de cosas, ¿vale? Que nadie se pierda la aventura barbuda de este domingo. Ah, y porfa, ayudadme a compartirlo, ¿vale? Para que mucha más gente conozca a estos bichos y no les tenga tanto miedo y no los mate pensando que van a ser peligrosos cuando en realidad son más beneficiosos que otra cosa, ¿vale? Nos vemos el próximo jueves aquí para hablar de otro animal sorprendente que tenemos a nuestro alrededor y muy cerquita, como veis. ¡Vamos! ¡Yeah! Que si le das al botón de la izquierda te suscribes y si le das al botón de la derecha te ves el capítulo de la semana pasada que estuvo chulísimo, por cierto. ¡Dale caña!